Hola amigos, les habla Money Vidente y estas son las predicciones segunda parte del mes de noviembre sin censura que va a ser después del día 13 de noviembre hasta finales de año. ¿Qué viene pasando en este mes cabalístico? ¿Por qué la era de escorpión es tan fuerte? ¿Por qué está dominando completamente el mundo entero en cuestiones de gobierno, en cuestiones de presidentes y en cuestiones de dictadores? ¿Qué viene pasando en cuestiones de clima? ¿Por qué se arrecia completamente la temporada de frío? En el hemisferio norte se pronostica, se visualiza temporadas de heladas como nunca antes vistas. Vamos a empezar con la carta del emperador que está dando un giro total en Estados Unidos. Esta carta del emperador que es el representante mismo del poder del policía del mundo me está diciendo que se empiezan a mover los juegos, se empieza a mover el ajedrez, que la carta del emperador me está comunicando que Donald Trump va a ir en la candidatura a la presidencia de Estados Unidos en el 2024. Elegido completamente por los republicanos, alzando la voz y alzando la mano como una de las personas más cabales en cuestiones de llegar a ganar la presidencia en noviembre del 2024. Que la carta del emperador me está diciendo que Donald Trump se está zafando, está haciendo rituales, está hablando con gente de poder, está hablando con gente en cuestiones de altos niveles en el mundo entero y que son judíos, que lo están poniendo en ese lugar para que pueda ganar la candidatura en el país más poderoso. Pero ¿qué está pasando? ¿Será verdad que John Biden sigue en cuestiones de ser candidato para los demócratas? ¿Qué viene en este sentido? Por eso la carta del emperatriz me está diciendo que sale una mujer escondida, sale levantando la voz, sale apoyada por muchas personas de Estados Unidos que está liderando en cuestiones de encuestas. Michelle Obama va a ser la contrincante de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. A John Biden lo bajan de la contienda. Van a estar hablando de que el presidente actual de Estados Unidos tiene problemas en él, tiene problemas motor y que necesitamos otra persona más que pueda llevar completamente la campaña con más vigor, con más inteligencia y con una mujer querida por todo el pueblo, mejor dicho, por todo el mundo. Una mujer de color, negra de naturaleza pero blanca de corazón, que está levantando la voz para las minorías en Estados Unidos y en el mundo entero, que está volteando a ver para las personas en cuestiones de latinos, asiática, gente de otras partes, para que les pueda ayudar a llegar a la presidencia de Estados Unidos. Así como lo oye. El emperador y la emperatriz llegarán a un nivel fuerte en cuestiones de contienda y que Michelle Obama, preparándose actualmente en el mes de noviembre, después del trece, va a estar hablando con su esposo, que quiere ser la candidata. Ya sabemos que están separados, ya sabemos que Michelle Obama y su esposo están viviendo cada quien su rumbo. Cada quien está viviendo cosas diferentes, pero se quieren apoyar para que Michelle llegue a la presidencia de Estados Unidos y con unas hijas que van a estarla apoyando en todos los sentidos y con un partido demócrata que la quiere llevar otra vez al poder y tumbar completamente a un radical, a una persona completamente violentada como es Donald Trump. Esto se está poniendo mejor cada día. Pero no es la única mujer que va a estar dominando en este tiempo. Ya lo vemos en México, que hay dos mujeres, una por el partido del régimen que es morena y otro por una alianza que es la oposición. Definitivamente la carta del emperatriz me está diciendo que el año 2024 va a ser el año de las mujeres, que veo varios países que la van a estar gobernando, como Estados Unidos, México, Colombia. Colombia todavía no entra en las elecciones, pero van a estar hablando de tumbar al presidente Gustavo Petro y poner una candidata mujer o irse a elecciones. También viene siendo España, otro de los países más importantes del mundo. Israel también va a estar hablando de tener una candidata mujer. Empieza a prevalecer completamente la carta de la emperatriz y que México está en eso. A pesar de que se ve un hombre en cuestiones de candidatura, dos mujeres en cuestiones de contienda, van a estar los dimes y diretes más fuertes que nunca. La clase política más dividida en todos los sentidos. Los egos de avaricia y de poder en la clase de el pueblo azteca y la clase política se van a empezar a hacer garras. Pero no si antes llevar a atentados, llevar a una violencia máxima el país azteca o el país de México en cuestiones de inseguridad. En cuestiones de la carta de la muerte va a estar dominando completamente la región. Casi todo el año veinte veinticuatro esta carta va a estar dominando en todos los sentidos. Masacres, atentados, secuestros y muchas cosas más. Así que los candidatos a la presidencia de México no la van a tener fácil. Dos mujeres y un hombre que definitivamente se va a dar de mucho de qué hablar. Hablemos de algo más. La carta del mago. Que tardó pero llegó. Después de dieciocho veinte años. Es descendiente total de la línea de escorpión. Líder político. Inteligente. Hábil. Son de las personas que no se dejan engañar y son de las personas que no se dejan perder. Líder total en todos los sentidos. Estamos hablando del presidente de México. Andrés Manuel López Obrador. Que el día 13 de noviembre cumplió setenta años. Por eso estamos haciendo sus predicciones. Que va a seguir estando en el poder después del escenario público. A pesar de que él diga que se quiera retirar, yo lo veré más antiguo que nunca en América Latina y en varios países del mundo en cuestiones de estar llevando completamente sus ideas políticas a diferentes pueblos, a diferentes regiones. El señor presidente que cumple setenta años se reinventa completamente. Y la carta del mago sigue brillando detrás de él. Si no antes de estar hablando después de dejar la presidencia de un divorcio, de una separación o simplemente de estar viviendo aparte. Pero recordemos que los escorpiones nunca van a estar solos. Encontrando un amor nuevo en su vida. El licenciado López Obrador va a seguir hablando en cuestiones de estar liderando el país azteca aún después de haber dejado la presidencia. Que se visualiza que va a ser una mujer. Que la carta del mago sigue brillando y que no se le ve ninguna enfermedad grave próximamente. Simplemente estar esquivando todas las traiciones políticas de su misma gente que esté cerca. Estar tratando de unir otra vez un partido que va a estar dividido en dos. Y estar tratando de llevar a un país con mejoras en todos los sentidos. Querido por muchos. Odiado por otros. Cuestionado por bastantes personas. Pero llegó que muchas personas no lo creían posible. Y terminará su mandato hasta el último momento. Que muchas personas decían que iba a quedar a la mitad del sexenio por cuestiones de salud. Y no es así. Tiene los mejores médicos cubanos. Tiene las mejores medicinas. Y sobre todo una mentalidad fuerte que está guiada por el número 13. El día que nació. Hablando de ser abuelo o el casamiento de otro de sus hijos. Y estar impulsando completamente obras monumentales en América Latina. Ese es el destino del presidente del país azteca. Sale la carta del loco. Que ya va a tener elecciones argentina. El 19 de noviembre. Definitivamente Javier Milay contra un contraincante fuerte del régimen total del peronismo. Que es Sergio Maza. Van a estar hablando de esa segunda vuelta. Que se visualiza el gane. Total para el presidente Javier Milay. Más de cuatro o cinco puntos de diferencia. Si no antes estar llevando unas elecciones con mucho fraude. Con muchos problemas. Manifestaciones en la calle. Dándole completamente el gane a este personaje. Que la carta del loco está detrás de él. Y que Argentina va a estar hablando de un cambio total en el mundo entero. Nuevas monedas. Nueva esperanza. Y un nuevo rumbo para un país que es el sol naciente. Era increíble que tuvieran un papa argentino. Que tuvieran un mundial argentino. Y que no tuvieran un gobierno que valiera la pena. Dile lo que quieras. Loco, trastornado, anticatólico. Pero es la persona que te va a llevar a otro nivel y a otro mundo. Argentina vuelve a renacer junto con varios países más como Ecuador. Como Perú. Como Colombia. Como Venezuela. Venezuela por fin entra en esa etapa de dejar los demonios atrás. Después del trece de noviembre. Después de esta era del mes de escorpión. Después de estos síntomas empiezan a presionar completamente al dictador Nicolás Maduro para que dejen la presidencia. A como de lugar. Esto ya se está hablando en niveles superiores. Estados Unidos y parte de Europa para que el pueblo de Venezuela cambie totalmente. Si no antes hacer un golpe de estado en el país venezolano para tumbar al dictador y a todo su psiquito. Que definitivamente es otro de los países que empieza a ver la luz. Empieza a ver la claridad. Los demonios empiezan a ir. Otra vez empiezan a brillar y a sonreírle a la democracia. El mundo está cambiando. Y está cambiando con los pensamientos. Definitivamente las energías se están moviendo en todo el mundo. Para tener paz. Para tener completamente tranquilidad. Tienes que tener el caos primero. Por eso las guerras. Por eso la incertidumbre. Por eso los golpes de estado. Por eso las incertidumbres. Pero el ser humano está entrando en otra dimensión. Los jóvenes. Las mujeres. Y sobre todo habrá nuevos líderes mundiales y más jóvenes. Que eso va a estar prevaleciendo totalmente en el mundo entero. Y el clima desatado en todos los sentidos. La carta del sol me está diciendo que vienen temporadas de oscuridad. Vienen días completamente nublados. Vienen tormentas invernales que nunca se había imaginado el ser humano bebirlas. Se visualiza animales congelados de pie. Se visualiza que la gente no podrá salir de sus casas más de dos días o tres. Se visualiza que el sol no alumbrará y no calentará en tiempos completos. Así que hay que prepararnos para toda esa clase en cuestiones de tormentas invernales. En cuestiones de gripa. En cuestiones de enfermedades. En cuestiones vulnerables del ser humano. Que viene el atentado. La muerte. El quitar uno de los dictadores más importantes del mundo. Va a ser uno de los logros de los países unidos. De los países aliados. Para empezar a cambiar regiones. Para empezar a cambiar pueblos. Y empezar a elevar completamente la conciencia humana. Uno de los líderes más importantes y dictadores del mundo. Que ha prevalecido en el poder más de quince o veinte años. Va a ser atentado. Va a estar hablando de tumbarlo. En los próximos días. En el próximo tiempo. Así que es una gran noticia para todo un pueblo que volverá a sonreír a la alegría. Platiquen. Divulguen. Digan lo que yo digo. Que mono evidente está en todas las redes sociales. Que acaba de dar las predicciones. Segunda parte del mes de noviembre. La era de escorpión. Después del día trece. Días cabalísticos. Después del portal completamente abierto en cuestiones de esperanza y de conciencia humana. Denle like y compartan.